Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos. Hoy estamos reunidos para hablar de ética y comunicación. Los expertos definen la ética periodística como la manera moral de ser y de hacer del periodista, regida por su profunda identificación con principios y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, a respeto por la dignidad y por la intimidad de las personas, el ejercicio de la responsabilidad social y la búsqueda del bien común. Un tema que ahora elegimos porque justamente el periodismo y los medios de comunicación en el Ecuador y en todo el continente han entrado en cuestionamiento profundo, al igual que otras instituciones públicas y privadas. La desestabilización es la señal de alerta y los foros como este nos permiten analizar el tema y buscar soluciones que beneficien a la profesión y a la comunidad en general. Hoy nos acompaña para exponer este tema la licenciada María Isabel de Levit, Cuencana, de 47 años, casada, un hijo. Ella es licenciada en comunicación social, asesora de imagen cooperativa, conductora de eventos en instituciones, instructora de yoga, mística cristiana y filosofía oriental. Acompaña desde hace 27 años a las familias ecuatorianas con las noticias en televistazo a mediodía y como comunicadora ha vivido los momentos más determinantes en la vida nacional y la nueva era democrática. Se inició en EcuaVisa en el año 1980 como presentadora y reportera. Desde entonces y con el intervalo de tres años que le dio paso a la maternidad, su trayectoria también ha incluido otros roles como las jefaturas de información, redacción, investigación periodística y la producción ejecutiva de noticias. También realizó coberturas especiales en el exterior, reportajes de investigación, documentales y otros especiales de televisión, abordando por igual los temas económicos, políticos, sociales y culturales. María Isabel, muy bienvenida a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Es un honor tenerte aquí con nosotros esta noche. Por favor. Muchísimas gracias por esa presentación. Me siento muy a gusto aquí entre ustedes en la universidad, en la UES, compartiendo con profesionales de la comunicación. Les daré básicamente mi visión como periodista. Sin embargo, tratándose del tema de la ética, que es lo que vamos a conversar esta noche, creo que conviene a cada uno de ustedes como estudiantes, como graduados y ya como profesionales en ejercicio, en muchos casos, hacer junto a mí las reflexiones que pueden ser aplicadas a su propio oficio, a su propia especialidad como comunicadores, digo, y que son comunes a todos nosotros, desde el punto de vista de la publicidad, de la comunicación empresarial, del periodismo en cada una de sus ramas, escrito, televisado, radial, multimedia, en fin. Entonces, creo que nos vamos a encontrar en muchos puntos, en muchos puntos comunes. Como decía, la ética, la ética es un tema muy importante. Lo ha sido siempre, en la historia de la humanidad, pero aplicado a la vida profesional, yo diría que es un valor muy venido a menos y que merece ser rescatado y tomado en cuenta. Porque la ética profesional es aquel conjunto de reglas que norman la conducta moral de las personas en el ejercicio profesional, entonces, la conducta moral es el código que a nosotros nos hace mover en todos los campos y al aplicarlo en el ejercicio profesional, entonces, nos lleva a adoptar un conjunto de reglas o de normas. Si nosotros no perdemos de vista eso, entonces evitaremos cometer muchos errores, muchas veces involuntarios, y también estaremos actuando con mayor objetividad, con mayor precisión, incluso con mayor honestidad, y básicamente con independencia. En el campo de la televisión, que es en el que yo me desenvuelvo diariamente, nosotros manejamos todos los días muchos temas muy sensibles y que tienen que ver con la ética, básicamente porque tocan los derechos humanos. Entonces, muchas veces invadimos el derecho a la privacidad, manejamos denuncias, acusaciones, tenemos que controlar la exhibición de imágenes fuertes, en el caso de la crónica roja, por ejemplo, todos los días ocurren lamentablemente accidentes, muertes trágicas, hechos violentos, que implican la toma de decisiones en quienes tienen en sus manos, en las organizaciones periodísticas, esta atribución. También nosotros todo el tiempo estamos ante víctimas de abusos físicos, psicológicos, ante personas que están en estado de shock, en un momento de conmoción, y con nuestras cámaras las invadimos de manera muy agresiva. Entonces, ahí es cuando entran en juego estos principios. Tenemos hoy en día mucho cuidado en respetar la identidad de niños que están involucrados en hechos delictivos o que son víctimas de abuso. Era uno de los errores más comunes del periodismo. Y recién hoy, especialmente la televisión, está tomando en cuenta este detalle que puede marcar la vida de un ser humano cuando su situación íntima es expuesta públicamente. Normalmente ahora reparamos en la necesidad de advertir a nuestro público antes de la exhibición obligada de imágenes fuertes. Es lo menos que podemos hacer, si no aplicar un código de censura por horario según la audiencia. También hemos comprendido que el bien común está sobre el derecho individual. Entonces, las grabaciones clandestinas de audio y de video tienen que estar justificadas. Es decir, solamente cuando el bien común está sobre el derecho individual es cuando el comunicador tiene el derecho moral de grabar y exhibir algún tipo de material que considere de interés público. Nuestro mayor esfuerzo se centra en épocas de campañas electorales. Y aquí en el Ecuador las tenemos a cada rato. Entonces, constantemente estamos ejercitando el rol ético en el manejo de la información electoral, tratando de entrevistar a todos los candidatos, tratando de hacer un manejo equilibrado del debate político. No es fácil, pero no es imposible. La misión de todo comunicador, en el caso de ejercer la información como oficio, pues es informar primero, informar mejor, pero servir básicamente a la comunidad con ética, con mística, con responsabilidad. Y yo sí creo que el público tarde o temprano advierte que medios y que periodistas ejercen una actividad profesional con responsabilidad social, con mística y especialmente con ética. Porque no por llegar primero se informa mejor. Y hoy en día no debemos confundir la popularidad con la excelencia. Buscamos la verdad, básicamente la verdad, con objetividad, con independencia, con vocación cívica. Nunca en provecho personal, sino en beneficio siempre de nuestra audiencia, de nuestro público. Los periodistas y los comunicadores en general nos nutrimos de varias fuentes. Primero están las que nosotros buscamos, es decir, lo que ejercitamos en el espacio de nuestra investigación, en la recopilación. Todo comunicador tiene que ser un insaciable buscador de información. Y entonces necesita cultivar fuentes. Por tanto, la segunda llegada que se nos produce de información es la información que nos proporcionan aquellos que nos buscan. Porque cuando ya se nos percibe como comunicadores, también llega a nosotros información que no hemos buscado, pero que debemos nosotros catalogar. Finalmente, en el nivel periodístico y en otros niveles de la comunicación, también nosotros encontramos información que llega a través de los comunicados oficiales. Los boletines de prensa, las publicaciones gremiales, institucionales, de empresas, etc.